Motoaventurax Bienvenidos a Motoaventurax, hoy recorrido por la bella ciudad de Cali Hoy haremos un recorrido por la bella ciudad de Cali contando con la participación de varios clubes pulsar de la región y algunos otros que se unieron a esta salida por esta bella ciudad de Colombia donde recorreremos sus principales calles y visitaremos el monumento a Cristo Rey Motoaventurax